Grupo 5 Tiene éxito de película La voz de Cris Eña y Ben Con mucho amor y cariño para mi esposa Jennifer Enrique Botor y motivo Los de mis ojos aire que respiro Eres en mi vida, botor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupo en mi mente un 90% Tu nombre pronunció, muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Desadueñado de mis sentimientos Ay, como has hecho para que te quiera Defiendo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso al decirte te amo Te grito al mundo, te amo, te amo Si es que no sabes Cuanto te amo mi amor Feliz año nuevo Bienvenido 2022 Con mucho éxito, con mucho cariño, con mucho amor Recibamos este año nuevo Eres en mis ojos aire que respiro Eres en mi vida autor y motivo Aquí está lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupo en mi mente un 90% Tu nombre pronunció, muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Ay, como has hecho para que te quiera Defiendo de ti como planta la tierra Si no, Perú, te veo, me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso al decirte te amo Te grito al mundo, te amo, te amo ¡Feliz año nuevo Perú! Estamos de fiesta En Latina Y lo cantamos juntos a las personas enamoradas Ay, como has hecho para que te quiera Defiendo de ti como planta la tierra Si no, Perú, te veo, me has hecho adorarte A primera vista, pero fuerte, fuerte Cántale a tu esposa, tu señora Te regalo mi vida Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso al decirte te amo Le grito al mundo, ¿qué? ¡Ajá! ¡Gosa la cumbia! Y esto fue, ¿qué? Motor y motivo Con alegría Todo el mundo levante la mano Estamos celebrando la llegada de...